Un nuevo hecho violento se presentó en el municipio. Un hombre fue asesinado el pasado 29 de marzo en zona urbana. Los hechos sucedieron en horas de la tarde en el barrio El Trigal y el hombre que fue víctima de homicidio tenía 32 años de edad. Se lamenta todo acto de violencia en el municipio y además las condolencias para la familia de la persona que fue ultimada esta semana. Hemos hecho de todo con el gobierno nacional, con el gobierno departamental, con nuestra fuerza pública, desde temas de prevención, de intervención, de contención. Y lamentablemente este fenómeno de microtráfico es bastante complejo porque la mayoría, incluyendo los últimos, también tienen que ver directamente con el tema de microtráfico y de pelea entre bandidos por las plazas del municipio. Entonces es un tema que es demasiado fuerte, que lógicamente como ustedes han visto lo hemos escalado porque es una cosa que ya se va volviendo muy grande, que además es regional porque no solamente en Sonson y que vienen acciones. Lógicamente no puedo decir pues ya qué y cómo va a ser porque créanme que se viene trabajando fuerte, fuerte, especialmente después de la venida del señor gobernador y hay un trabajo grande y adelantado que más adelante pues ya se les comentará como tal en qué resultados termina. Pero, o sea, que no estamos quietos y que no estamos ausentes y que no estamos dándole la espalda a la problemática que hay. Por el contrario, créanme que se les está trabajando y se les está trabajando de frente y fuerte y luego vendrán esos resultados. Para el alcalde Edwin Montes, el tráfico y consumo de drogas ha sido el detonante de los homicidios y no otras razones, como según él afirman algunos detractores de su administración. Pero lamentablemente pues dentro de la problemática puntual que es el tema de las drogas, pues siguen habiendo estos muertos, que lo lamentamos y tratamos pues de contener. Decir yo que garantizo el 100% de que cada persona esté protegida o que los bandidos que están metidos en eso no los asesinen, es muy difícil porque digamos que se les sale de las manos a mí, a cualquiera. Pero que sepan que la problemática estamos trabajando sobre ella y esperamos que con próximos resultados que vienen, pues independientemente de si pertenecen a una banda o a otra o si están haciendo esos actos delincuenciales, porque finalmente son vidas humanas y ante todo oprima la vida. La vida para mí y para este equipo es sagrada, independientemente de cualquier cosa. Que no se dejen creer y que no se malinterprete lo que algunos críticos quieren de pronto insinuar, porque tampoco lo dicen claramente, de que hay una limpieza social o de que estamos promoviendo una limpieza, nada que ver con eso, o sea la vida es esencial y la cuidamos y la protegemos y la valoramos y por eso hacemos hasta lo imposible porque las cosas vayan bien. Pero hay muchas situaciones alrededor de esto, además de que Sonsón está creciendo de pronto más aceleradamente de lo que el municipio está preparado para crecer en este momento, que eso pues hace que en cierta forma pues también genere caos o que sea atractivo para los delincuentes, que es lo que ha pasado también y eso sumado a tanto consumo, a tanta droga que moviéndose por él, pues genera todas estas situaciones lamentables, porque son lamentables y yo lo reconozco, pero que le estamos trabajando, le estamos trabajando y no hemos parado ni un solo segundo y por supuesto que nos preocupa la seguridad.